Hola, soy Eusebio Ficuentes, soy gerente de cuentas de ASIREC y el objetivo de esta presentación es enseñaros la nueva política de licenciamiento que ha creado Todes, a la que haya denominado desktop subscription y al fin y al cabo es un alquiler temporal de licenciamiento y os quiero mostrar un poco las ventajas y los tipos que tiene de alquiler. Antes empezaré haciendo una pequeña presentación de nuestra compañía, nos podéis conocer y luego si tenéis cualquier tipo de duda, pues estoy a vuestra disposición en el chat al final de la presentación para responder vuestras preguntas. Nosotros pertenecemos a Grupo CT, somos un grupo empresarial que ayuda a las empresas a ser más competitivas, mejorando la gestión del ciclo de vida de productos y activos. Normalmente utilizamos tecnología PLM, que es de diseño basado en modelo, con el que podemos definir desde la fase de concepto hasta la posterior explotación. Nuestra visión es ser el primer grupo empresarial en ámbito de tecnología para la gestión de ciclo de vida y estamos formados por varias empresas especialistas líderes en su área tecnológica de actividad. Tenemos un equipo de unas mil personas aproximadamente, 1200 clientes en el mundo y nos distribuimos en 15 oficinas. Mayormente tenemos presencia en la península ibérica, pues Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cetácea, Pueblano, Sevilla, Vigo, Valencia y estamos empezando a internacionalizarnos. Empezamos por Portugal, en Oporto y Lisboa, pero también tenemos oficinas en Francia, Alemania, Inglaterra, Brasil y ya. Como os he dicho, nos diferenciamos, tenemos varios grupos empresariales, ¿vale? De la empresa que os vengo a hablar hoy es Agirec, es la empresa dentro de CT Solutions que integra las tecnologías PLM de Autodex. Agirec es World Partner de Autodex, el integrador en la península ibérica y nos han dado un premio el año pasado de mayor crecimiento en el nuevo negocio de Europa. ¿Qué quiere decir? Como habéis visto, Autodex, aunque el producto más conocido es AutoCAD, tiene un portfolio de más de 90 productos, ¿vale? Y para Autodex lo que es nuevo producto es AutoCAD, lo que no es AutoCAD, perdón. Entonces nosotros hemos tenido el mayor crecimiento en este tipo de productos en Europa. Entramos en dos tipos de sectores, el sector AEC, ¿vale? Donde tocamos los subsectores de edificación, infraestructuras, obra filo, elangás, químico, energético, construcción, ¿vale? Aquí sobre todo implantamos tecnología VIP, ¿vale? Que bien al fin y al cabo es una tecnología igual que PLM de diseño basado en modelo, ¿vale? Y que para este entorno, pues, cubre todo el ciclo de vida. De la fase de diseño conceptual a la fase de operación y mantenimiento. También trabajamos con los sectores de fabricación, o sea, todo lo que es producto de consumo, bienes de equipos, productos de construcción, automoción, transporte, etc. Aquí utilizamos tecnología Digital Prototyping y el tema de Digital Prototyping, pues, es lo mismo, es diseño basado en modelo para cubrir el ciclo de vida de nuestros clientes. Bueno, aparte del licenciamiento, ofrecemos servicios. Servicios como formación, consultoría, ingeniería y soporte. ¿Vale? Pues vamos un poco ya al grano a hablar de autodesk de stock subscription. Bueno, es una nueva estructura que creó autodesk el año pasado, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco la estructura de autodesk de subscription, las ventajas que tiene de estos subscription y la que clientes van enfocadas. Pues cómo posicionar y vender de estos subscription, pues a clientes cuando es un proyecto donde estamos metiendo licenciamiento también y donde encontrar más recursos. ¿Vale? Autodesk subscription tiene tres partes. ¿Vale? Suscription, que es la suscripción habitual, o sea, cuando yo tengo una licencia permanente, mi suscripción es la suscripción anual de la licencia. Cloud Service subscription, que son un tipo de servicios que se paga por uso. ¿Vale? Antes se conocía como un software. Y después de estos subscription, pues antes se conocía como planes de alquiler. ¿Vale? Que al fin y al cabo es lo que es, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez temporal y le han llamado de estos subscription. Autodesk subscription es una opción de compra que permite a los clientes obtener una licencia de software Autodesk a corto plazo, ¿vale? Ajustarse a diferentes situaciones, tanto empresariales, tanto empresariales como de presupuesto. Es sencillo obtener el tema de estos subscription y tiene varias formas de ofrecerse, pues ya puede ser mensual, trimestrales, anuales, bianuales y trianuales. En permanente con la actualización, ¿vale? O sea, la gente que tiene licenciamiento Autodesk y tiene suscrito, puede seguir con esta política, o sea, licencia nueva y suscripción anual. Y la gente que tenga licencias obsoletas o que por causa de un proyecto o porque está abriendo una empresa y el presupuesto no es el mismo que una empresa con más años, pues Autodesk lo que ha facilitado es poder adquirir licencias en alquiler. Como también ha quitado la política de actualización de licencias descatalogadas y antiguas, más bien es una forma de actualizar el software. Hay, como os he comentado, tres tipos de acceso, mensual, trimestral y anual. Este año, una nueva política, ¿vale?, que lo puedes hacer por dos años, ¿vale?, que al final multiplicar el anual por dos o por tres años, que es al final multiplicar el anual por tres. El coste, por supuesto, es más bajo, es mismo alquilar una licencia y poder suscribirla. Puedes tener una flexibilidad, o sea, ampliación y reducciones son sencillos, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos proyectos donde necesitemos más personas, pues podemos, temporales, podemos utilizar esta modalidad, que cuando se acabe el proyecto, si lo tenemos en fecha, podemos de alquilar, entonces la ampliación y la reducción es bastante sencilla. La desktop subscription otorga derecho a entrar a la última versión. O sea, puedes utilizar la última versión siempre del software, por lo tanto, lo vas a poder tener actualizado y aprovechar las novedades que Autodesk continuamente ofrece a sus clientes. Entonces, la desktop subscription me ayuda a reducir riesgos, ¿vale? Yo puedo imputar al proyecto, o sea, puedo transformar la adquisición de licencia más la suscripción, que al fin y al cabo es una inversión que se va a amortizar en este tiempo, lo puedo sustituir por un gasto operativo. Un gasto operativo que, en función de mis necesidades, puedo trabajar con licenciamiento que necesite en cualquier momento. Como os he dicho, el coste es más bajo. Por ejemplo, el coste de la adquisición normalmente es el coste que tiene la suscripción, el anual pues aproximadamente es el coste de la adquisición más la renovación durante tres años entre tres, así de sucesivamente. Ampliar y reducir fácilmente a las últimas herramientas y riesgos reducidos. La eficiencia permanente es continua, o sea, siempre la voy a poder utilizar. Aunque no la renueve, siempre la voy a poder utilizar. ¿Vale? Esto es suscripción, pues me sirve para trabajar a corto plazo. ¿Vale? Yo hago una adquisición en licencia, siempre la voy a poder utilizar a lo largo de la vida. Y en suscripción, realmente son... De esto es suscripción, perdón, realmente son periodos. ¿Vale? Un poco el acceso a últimas versiones. Lo tengo tanto con licencia permanente como de esto es suscripción. Las renovaciones. Cuando tengo una licencia permanente se hace de forma anual. Con de suscripción se puede hacer mensual, trimestral, anual. La política de devolución en planos anuales y trimestrales es en un plazo de 30 días. Y soporte básico incluido. Incluido en las ediciones de suite estándar, premium y en productos autónomos. Y soporte avanzado está incluido en las opciones de suite ultimate. Ventajas de suscripción en función, que es lo que nosotros solemos aconsejar, en función del tipo de empresa. ¿Vale? Pues nosotros aconsejamos de empresas muy pequeñas, lo que se llaman a pymes. Vamos, de las pymes las pes. ¿Vale? Pues que son empresas con menos de 10 usuarios o que puedan ser autónomos o profesionales independientes. Y a pequeñas y medianas empresas, o sea, a partir de 10, ¿vale? Para los pymes, pues a empleados temporales, pues contratados a proyectos a corto plazo o becados, o estudiantes, consultores. A empresas pequeñas que le aportáis tu suscripción, pues que los costes iniciales, por supuesto, son más bajos. Hago un gasto frente a una inversión, o sea, yo puedo alquilar cuando realmente tenga un proyecto, no tengo que tener una inversión realizada. Se puede ampliar rápidamente, ¿vale? Pues si el proyecto tiene mayores necesidades, pues la forma de ir rápida, ¿vale? Y los riesgos son reducidos. Y, por ejemplo, me permite ampliar para cumplir con necesidades a corto plazo, pues cuando tengo una asignación de proyecto, no tengo el personal suficiente, tengo que contratar a tres personas, por ejemplo, pues para que puedan actuar desde el minuto uno. Los riesgos también son reducidos, ¿vale? Y, bueno, la forma de decidir este licenciamiento es bastante rápida. Entonces, esto es un poco en un cuadrante, ¿vale? Pues en función del tipo de empresa, ¿vale? Pues en una empresa que tiene muchas personas, que tiene un trabajo predecible, o sea, que sabe los proyectos que va a tener de aquí a tres años, ahí vamos a aconsejar, es licencia permanente. En proyectos de nueva empresa, pues en una empresa, mensual o incluso trimestral. En proyectos de pequeña empresa, pero con un trabajo que ya tienen contratado, pues podemos ofrecer suscripción anual. Y en proyectos de grandes empresas, pero que no sabemos mucho el trabajo que puede tener, pues ofertar el licenciamiento trimestral. Esto es un poco la presentación de DestoSuscripción. Como he dicho, pues ya, si tenéis algún tipo de duda, pues lo podéis hacer en la pregunta mediante el chat, ¿vale? Y, de todas maneras, en el chat voy a dejar el mail, por si tenéis alguna duda más concreta, pues os podéis poner en contacto conmigo. Como veis, he dicho que ahora, al final han sido 20 minutos, porque al final acabo. En resumen es, que podemos tener licenciamiento anual o trimestral, que ahora Autodesk nos ofrece oportunidad para cualquier cosa o a vuestra total disposición. en el chat, veo que no hay ninguna pregunta. Pues muchas gracias por conectaros. Me voy a hacer una pregunta, ¿vale? Entra en todos los softwares de Autodesk en este tipo de licenciamiento. En todos los que son de diseño, pues digamoslo así, Tocap, Revit, bueno, me preguntas Modflow. Modflow sí tiene el tema de alquiler, ¿vale? Tema de alquiler, y también lo puedes obtener como desktop subscription. Y también en AutoCAD, Revit, Inventor, todas las listas, cada vez hay más, ¿vale? Entonces, tema de simulación, también se puede ofertar como desktop subscription, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia económica entre nuestra licencia actual y esta otra que estáis ofreciendo en nuestro caso? Usamos Inventor Premium. Si usáis Inventor Premium y lo hacéis de manera continua, lo que yo es que sigáis renovando la suscripción. ¿Va a salir más económico en la renovación de la suscripción que el tema de alquiler? Si tenéis un pico de trabajo que necesitáis más licencias, pues sería estudiarlo. O sea, ese proyecto tiene que tener para ver si es más rentable el tema de alquiler o el tema de adquisición. Otro proceso lo solemos hacer. Lo solemos estudiar en caso de que el cliente nos dice qué necesidades tiene y le ofrecemos lo que mejor le convenga. En el caso de que si tú tienes licencias que son adquiridas y que las tienes suscritas, lo solemos es seguir suscribiéndolas. Si hay alguna posibilidad de descuento con el tema de esto de desktop suscripción, normalmente cada caso se estudia por separado, o sea, de la adquisición de lo que sea. También tienen tendencias de autodesk. Anular las licencias permanentes contra alquiler, sí, esa es la tendencia que tiene autodesk, ¿vale? Autodesk a mediados de 2016 tiene pensado retirar el tema de licencias permanentes, mes de suites, ¿vale? Todos los que son productos sueltos tienden a desaparecer, ¿vale? Pero si tú tienes ya adquirido algún tipo de producto, vas a poder seguir renovándolo con la otra suscripción, ¿vale? O sea, la tendencia, por supuesto, de autodesk es hacia el alquiler. Alquiler, ¿vale? Menos en las suites. Las suites que van a dejar contarlas de manera permanente. Pero todavía no hay nada que a lo oficial. Vamos, yo creo que la tendencia es esa, desde luego. ¿Alguna? No, nada. Damos por finalizado el webcast y, como os he dicho, mi email lo he puesto en el chat por si tenéis cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias a vosotros por haber escuchado esta presentación. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.